luego a esa persona que fui y que estuvo divertido, no te voy a decir, pero me parece como, te lo digo en términos musicales, hay gente que se convierte en una banda de covers de sí misma, te voy a dar un ejemplo de bandas, no sé si las vas a conocer, bandas que yo amé cuando estaban vivas, ahora son bandas de covers de sí mismos, una banda que fue buenísima, The Kalt, The Kalt, el cantante Yannat Puri, vos lo ves ahora, es como si fuera una banda de covers, de lo que fue una banda de rock, glam, gótico, darky, todo, inenarrable, tristísimo, bueno, es un riesgo, cuando se vive mucho de los hits, o cuando una se queda estancada en un lugar y no se modifica, y a mí siempre me interesó, antes de todo esto, en una vida anterior, en la vida donde yo quería ser poeta, y solo quería hacer eso, solo quería escribir poesía, y la poesía me parecía lo máximo, y como la poesía está ahí al lado de la lírica, una buena cantante es alguien que tiene un registro muy amplio, entonces a mí siempre me interesó esa idea de que escribir bien poesía, es poder escribir cualquier estilo, y que los libros sean diferentes, y eso luego yo lo llevé a otro plano, a otra dimensión mucho más holística, así que un poco me alegra, y ahora entiendo más a qué te referís, cuando me habías dicho el otro día, que es como si fuera otra persona, más allá de lo que te dije, tal vez no la barbarie comienza en casa, pero el arte es basura, está escrito a dos manos, como una partitura, luego, ¿qué querés que te diga? como estoy cansada de parar, los golpes con la cara, porque cuando caen, ¿entendés? este libro le han dicho, pero de todo, de todo, o sea, de todo, incitación a lo que se te ocurra, o sea, jamás, los bebés decapitados, eso, te lo juro, así, como vos decís, y vos luego ves los videos, claro, como a ese nivel, la foto de los bebés decapitados, que nunca nadie vio, bueno, que no, inexistente, bueno, la misma acusación, eso. el próximo libro, Foucault para palestinas, este. Sí, claro, ahí no me va a querer ni Buteldia, creo que no me entiende nada Buteldia, debe pensar que estoy mal de la cabeza, en serio, cuando le mando, le mando fotos de, un amigo judío, Espinosa, que lo pusieron en una librería, en España, al lado del nuevo de ella, y me pregunta, ¿qué le mando? En medio de todo lo que está pasando, yo mando esto, bueno, no, no me entiende nada, no importa.